Fundamentalmente consiste en, para decirlo de una manera gráfica, hacer una foto de los precios que estaban vigentes el viernes pasado, el viernes primero de febrero, y sostener estos precios, mantenerlos sin ningún tipo de movimiento hasta el primero de abril. Respecto a todos los productos que se venden en los supermercados y en los hipermercados, es decir, es desde una plancha a un yogur y de un churrasco a una bicicleta en su caso. Todos los productos están y se van a mantener durante estos dos meses a los precios que tenían el viernes pasado. En todo el país, respecto a las cadenas que tienen alcance nacional y que suscribieron el acuerdo, y que voy a repasar, que serían Coto, La Anónima, las del grupo Cencosud, es decir, Jumbo, Disco, Ibea, Walmart, Carrefour y Libertad. También participó de la firma del acuerdo ayer la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que si bien no es asociada de ASU, tiene una estrecha relación con la misma. Pero son cadenas con presencia en todo el país o en buena parte del país las que arribaron a este compromiso. Entendemos que nosotros, en la medida en que nos manejamos siguiendo el esquema de autorizaciones de listas de precios que realiza la Secretaría de Comercio, periódicamente, entendemos que como no tienen que existir esas autorizaciones a partir de acá, durante este lapso, entendemos que no debería impactar. Es decir, igual que nosotros mantenemos las condiciones finales del primero de febrero, la industria proveedora tendría que mantener las condiciones de venta que existieron hasta el primero de febrero, con lo cual no tendría que haber mayores costos para el retail en su compra a los proveedores. Digamos que todo el que interviene en la cadena comercial tiene una responsabilidad en la formación de precios. Tal vez las cadenas de supermercados somos lo más visible en la medida en que uno deja su tarjeta de crédito, de débito o su dinero en la caja registradora en un supermercado y no en la ventanilla de cobros de una empresa productora. Hay otro elemento para tener en cuenta que es la importante concentración que hay de la industria proveedora y que también hace que el peso negociador haya desplazado su eje, tal vez en un momento que estuvo en manos de los supermercados hace 20 años a manos de la industria proveedora. Y más en el esquema de comercio administrado que se está llevando en los últimos tiempos, articulado con la Secretaría de Comercio, entendemos que en definitiva lo que está haciendo el minorista es trasladar esos aumentos manteniendo un margen de utilidad o un margen que en algunos casos hasta se erosiona, hasta va perdiendo. Pero en definitiva entendemos que hoy por hoy el peso, el centro de gravedad en cuanto a la formación de precios está mucho más aguas arriba que al final del proceso. ¡Gracias!